En el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Chilecito, vamos a salir a hacer un trabajo de campo. Este trabajo de campo básicamente nos va a permitir obtener información económica y social de la región, o sea, de los departamentos de Chilecito y Formatina. Este trabajo de campo básicamente consiste en elaborar una encuesta en donde desde la universidad van a salir aproximadamente unos 20 alumnos que van a ser los encuestadores, acompañados por algunos docentes investigadores. ¿De qué carrera? Los alumnos son de la carrera de la licenciatura en Economía, del profesorado de Economía y algunos alumnos de Turismo, de la Tecnicatura del Turismo. ¿Cuál es la finalidad de esta encuesta? Bueno, producir información económica y social para los estudios relacionados al mercado laboral. Estamos hablando sobre la situación, ¿en qué finalidad? Básicamente lo que queremos hacer nosotros es empezar a hacer estudios, tomar distintas fotos de algunos indicadores económicos y sociales que sirvan para que aquellos que toman decisiones de política laboral les sean útiles. Claro, en este caso que, digamos, encaminar o focalizar, digamos, la parte pertinente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Es el objetivo? Yo te comento que ya hicimos dos estudios. Sí. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicimos uno a fines del 2012 y el segundo del 2013. ¿A fines también? A mediados del 2013. Estos estudios, en general, esta encuesta que vamos a salir a hacer, ya la hicimos anteriormente. Ya tenemos información económica y social de la región. Esta vendría a ser la segunda salida de campo. En aquella oportunidad, uno de los estudios estaba relacionado al desempleo, o sea, los determinantes del desempleo, qué características afectan a las personas para estar desempleadas estas. Y un segundo estudio estaba relacionado con los ingresos. Y los resultados que hemos obtenido fueron los que estábamos esperando, entre ellos, por ejemplo, que mayores niveles de educación, lo que va a hacer es que la probabilidad de estar desempleado de los individuos empiece a disminuir. Y el segundo estudio relacionado a los ingresos es que aquellos individuos con mayores niveles de educación tienden a ganar sustancialmente más ingresos con respecto a aquellos que tienen nivel de educación más bajo. Claro. No es lo mismo, digamos, un licenciado, un técnico, un profesional, que aquel que tiene un título secundario. A eso se refiere también. Sí, más o menos ahí apuntamos. Y los otros que no tienen título secundario, bueno, es un poco, digamos, ¿no? O más esa franja. Bueno, en este momento no me acuerdo con precisión las conclusiones, pero la idea es que lo que hicimos fue ajustar modelos, y esos modelos me dan valores numéricos en cuánto disminuyo, por ejemplo, la probabilidad de estar desempleado, y en cuánto es mi ingreso con respecto a otro individuo de menor nivel de educación. ¿En qué lugares se hicieron, digamos, estos estudios? ¿Distrito, por ejemplo, Chilecito o la ciudad? No, la idea es tratar de tomar toda la región urbana, o sea, los departamentos de Chilecito y el departamento de Famatina. Dentro del departamento de Chilecito vamos a visitar algunos distritos, entre ellos Nanogasta, Vichigasta, Sañogasta, Mayigasta, Anguinán y Chilecito Cabecera. Y dentro de Chilecito Cabecera tenemos que ir a visitar aproximadamente unos 22 barrios. En total son aproximadamente unas 210 hogares que se van a estar visitando, y dentro de esos hogares son aproximadamente unos 500 individuos a los que se les va a estar realizando la encuesta. En este caso en particular, ¿qué sorprendió a ustedes de las encuestas anteriores, de 2012 y 2013? Cuando uno empieza a hacer investigaciones sociales y económicas, aparecen muchos resultados que son interesantes que los que toman decisiones políticas lo sepan ver, y en función de eso poder trabajar para disminuir, por ejemplo, algunos indicadores económicos y sociales que están por encima o por debajo del estándar. Claro. ¿Se determina que hay una cantidad de gente no profesional, técnica o no? Y a cierto no tengo los resultados acá, después te lo podrías mostrar, pero hay muchos resultados. Sacamos resultados de educación, de las actividades económicas, del tamaño de la empresa, de los sectores en que trabaja la empresa. Te vuelvo a reiterar, en este momento no me acuerdo los resultados, pero te lo podría acercar para que lo pudieras tener más fresco. ¿Cuándo van a obtener, digamos, este resultado? Bueno, la idea es salir a trabajar durante este fin de semana y el que viene, y si hay que hacer un tercer fin de semana, si está quedando alguna encuesta por hacer también. Después hay un periodo del procesamiento de la información, que aproximadamente nos va a llevar unos 30 días, ya a partir de ahí sí, ya a la semana empezaríamos a tener los resultados. O sea, de acá a unos 45 días estarían los primeros resultados de la encuesta. La vez pasada escuchamos varias oportunidades, el Intendente Fonsalida a hacer mención, bueno, que las personas que tienen becas se tienen que capacitar, si no, no van a tener futuro. ¿Ustedes lo ven así? Sí, yo creería que no está errado lo que está diciendo, es más, nuestros estudios avalan que aquellas personas con mayores niveles de educación o de formación en capital humano, lo que hace no solamente es disminuir su probabilidad de participar en el mercado laboral, sino que también accede a los mejores sueldos. Claro, exacto, sí, porque el que no tiene estudio, como se dice, se tiene que conformar con lo que le pueden dar, ¿no? Y básicamente es así. Está bien, muy bien. Más si es jefe de familia, que tiene que llevar, sí o sí, la comida a la casa. ¿Y lo indicado de pobreza disminuyó o no para ustedes? No estamos trabajando en ese tema. Está bien, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.